Música En la área de trabajadores tú Hay los compañeros que representan a la peregrinación Vamos gracias a Dios por este día histórico de la patria Sin antecedentes Y creo que en Córdoba sin antecedentes Mucha gente, mucha paz y mucha tranquilidad Defendiendo los derechos del pueblo Desde las organizaciones indígenas que estamos participando y representando Bueno y a esta hora se encuentran llegando todas las personas, las agrupaciones Los estudiantes, los docentes que se dieron cita para manifestar hoy, aquí, 21 de noviembre El ambiente es eufórico con mucho ánimo Hasta este punto no hay ninguna alteración por parte de los protestantes Música y aplausos Así sigue la marcha 21 de noviembre Y todas las personas se hacen sentir con la mejor vibración